En nuestra vida diaria podemos experimentar situaciones que nos hagan sentir emociones aflictivas. Sentir estas emociones no tiene nada de malo, sin embargo a veces nos pueden rebasar y nos podemos quedar estancados en ellas. Por eso te compartiremos un ejercicio de respiración guiada. Cuando sientas que una emoción aflictiva te está abrumando, puedes utilizar tu respiración para anclarte en el momento presente y recuperar tu balance. Este ejercicio se puede hacer tanto de pie como en una silla. Lo importante es que te puedas relajar para llevarlo a cabo. Ahora que te has relajado, cierra los ojos o simplemente enfoca tu vista en un punto fijo. Dirige tu atención a tu respiración. Siente cómo el aire entra y sale por tus fosas nasales. Identifica cómo se siente el aire. Frío, tibio, caliente. ¿Y cómo está tu respiración? ¿Agitada o pausada? Siente cómo con cada inhalación tu pecho y tu abdomen se inflan y con cada exhalación tu pecho y abdomen se desinflan. Si te ayuda más a conectar con tu respiración, coloca una mano en el pecho y otra en el abdomen y siente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Quédate sintiendo tu respiración el tiempo que sea necesario. Cuando estés listo, lista, abre los ojos. ¿Sentiste alguna diferencia de antes de hacer el ejercicio ahora? Toma una nota mental o escríbele en algún lado y recuerda que siempre tienes tu respiración para recuperar tu balance. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.